Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí de vuelta donde lo habíamos dejado en el anterior video Chicos, pues aquí estamos de vuelta Por fin he tenido un poquito de tiempo para hacer este video Y ya que estoy me pongo un poquito de... Bueno, pues hay que continuar con esta casa Y la verdad por aquí veo un pequeño fallo Que nos hemos dejado Vale, perfecto, ahora ya está Vale, pues a ver si esta vez la terminamos Aunque mañana trabajo y... Bueno, lo dudo mucho A ver, yo haré todo lo posible para poder terminar esto Vale, lo que vamos a hacer ahora mismo es cubrir todo esto Vale, a ver, las luces Yo antes las luces me... Me enrollaba demasiado Bueno, porque me gustaba Y poner luces con interruptores y todo eso Para darle y que se encendiera Que estuviera todo guay Pero a ver Como en el último video también fue media hora creo O más No nos vamos a enrollar tanto Porque si no, claro Entonces tardaremos muchísimo en ponerle todas las luces Y no acabaríamos nunca Entonces Vamos a tapar todo Entonces Y vamos a empezar a poner las cosas En la cocina, las habitaciones y todo lo demás Vale, perfecto Por aquí a ver como lo hacemos chicos Por aquí Podríamos hacer Dejamos una ventana así Todo flama Que se vea todo Ponemos como algo tipo así Pam, pam, pam Y ponemos como un tipo de cristal Pero un cristal de color, ¿no? Que sea de color... Negro Vamos, no, no Espérate, esto no es Alfombra La vamos a poner luego Un cristal así negro En plan Somos los más guays Pam, pam, pam Aquí iría la puerta Ey, ¿qué pasa tío? Ahora sí, ¿no? Pero No va con la... Estamos jodidos, ¿eh? No va junto con la ventana, tío Vale, pues nada Nada, no pasa nada chicos Esto se soluciona Lo ponemos solo ahí Y entonces en la puerta Lo ponemos normal Y ya está Y entonces, claro Rompemos por aquí algo Pero no pasa nada Vale, perfecto Pues Continuamos por aquí chavales Es como que no me convence a hacer una pared aquí No sé qué deciros Si dejarla así Para entrar así Pero bueno Vamos a ponerle unas luces Chavales Ya que esto está muy, muy oscuro Este me quedaría así En plan Bueno, da igual Tampoco Pongamos ahora 20 millones de luces aquí Porque si no Si no esto Ya parece Una discoteca ¿Sabéis? Entonces Puede que quede un poquito mal Vale, pues la verdad No sé cómo me ha quedado tan Tan perfecto todo Aquí habíamos puesto cuadros No, no habíamos puesto cuadros Me pensaba que sí Pero no No me he puesto ningún cuadro Vale Vale Pues vamos poniendo esto rápidamente Así en plan Vamos viendo ¿No? Rapidito Vale chicos Como veis Tenemos ya esta parte hecha Entonces Nos vamos a dirigir A la cocina Y vamos a continuar Por así Entonces Vamos a hacer lo mismo Con todas Con todas las habitaciones Del baño La cocina Del comedor Vamos a hacerlo con todo Vamos a cubrir todo perfectamente Vamos a poner las ventanas Y vamos a empezar ya A decorar la casa Entonces Vamos poniendo esto rápidamente Y luego montamos toda la casa Bueno chicos Como estáis viendo Ya hemos terminado el techo El techo solo Ya veis que esto dura bastante Bueno De hecho He hecho aquí un corte Y no se ha visto nada Pero yo He tardado mucho en poner este techo Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí ponemos Algunas luces Para que esto quede Muy bonito Vale Perfecto chicos A ver Ponemos por aquí Unas cuantas más Y con esto Yo creo que Apañado A ver Así en plan Quedan un poquito Muchas luces Vale Lo dejamos así De momento A ver Que deciros Si esto Ponerle algo Tío Espérate Espérate Que estamos confundiendo Era una habitación Una habitación Y esto Era el baño Chavales Era el baño Entonces Lo que vamos a hacer Es hacer la pared Porque Claro No queremos que Nadie nos vea En el váter Sabes Ahí haciendo nuestras cosas O en la ducha Entonces Lo que vamos a hacer Es poner así Y podríamos dejar Una ventana Por encima Bueno Nos vería Esa gente Del otro edificio Pero tampoco Seamos tan Ponemos un cristal negro Diciendo como que Ahí no nos ven Sabes Entonces Esto Es un super baño Por decirlo así Sería un Un mega hiper baño Esta puerta no pega aquí Porque claro A ver Vamos a Sigamos Poniendo luces Porque Esto Está Muy Pero que Muy Oscuro No sé por qué Porque fuera hay luz Pero Dentro Como que el minecraft Está Muy Oscuro Oscuro No sé por qué Tío O así lo veo yo En este ordenador Que tendré que Comprarme una pantalla Mejor Ya que esta Lleva conmigo No sé Tío Ocho años O incluso más A veces Es muy Muy antigua En plan Para que quede Bonito Sabes Como Que las luces Va girando Perfecto Esto Está quedando Muy bonito Chavales Aquí luego Tenemos que poner Una pared Para que esto Quede Bien Entonces Ya tenemos Las luces Puestas Aquí en medio Tendríamos que poner Algunas luces Más No hace falta Tampoco tantas luces Porque si no Puede que por eso Se me arraye Tanto El minecraft Entonces Timeset 200 Por ahí 2000 Y pico Está bastante bien Porque hay luces Hay luces En la cocina También Tendremos que poner Luces Esto sería luego La cocina Que como veis Hay una oscuridad Del carajo Aquí sabes Aquí ponemos Cada Cada dos Y mira Queda bastante bien Cada dos Y si ponemos cada dos La verdad es que queda Muy bonito Chavales Vale Vamos a terminar De poner las luces Y vamos a empezar Poniendo ya Lo que es Los muebles Y todo Preparando ya la cocina Porque si no La verdad No sé No sé cuánto Va a doblar Este vídeo Me tengo miedo De alargarme Demasiado De hacer este vídeo De una hora Que no quiero La verdad Y tampoco puedo Porque Mañana tengo que ir A trabajar Y entonces No Así que Vamos a Tendrán de poner Todas las luces En esta habitación Que me queda El baño Creo que está puesto En esta habitación Sí Y en dos habitaciones Vale Pues Ahora lo vemos Chavales Y en cuanto pongan Las luces Bueno chavales Pues ya hemos terminado De poner también Las luces Dentro de la casa La alfombra Y ahora tocaría Un poquito de Voy a poner Un poquito de Cuadros ¿No? Sé que no es Lo primero Que Tendría que hacer Pero Necesitamos Cuadros Me está vacilando Siempre me está Puto vacilando Tío No sé por qué Me hace esto Tío No sé por qué Me está haciendo Estas cosas Vale Vale Entonces se va a poner Esto ¿Sabes? Vale Un cubo de lloro Por aquí Esto por aquí La verdad Que ya está Cogiendo Más formadas Tío Esto queda Vale Me falta así Entonces Una grande Por aquí No No Vale Me falta la La de Cereza Tío La de Cereza Que está Muy bonito Es que esta Tío No me lo creo Pasillo Ya está Tortado Pues la verdad Es muy bonito Que decirlo Chavales Muy bonito Vamos a continuar La cocina Chavales Cocina 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 A ver Si puedo Poner Esto Aquí Así En plan Vale ¿Por qué Se gira Tío? Se lo pongo Desde abajo Ahora sí Ahora se queda Tío Muy bonito Esto Queda Bastante bonito Está en plan Así Y está en plan Así Entonces Aquí pone un Vendal Y queda Bastante bien Vale A ver Chavales Ahora es el momento Vamos a ir Bus Vale Chicos Vamos a Eh Ordenar un poquito Espérate 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 Time set Esto está Muy oscuro Chavales Empezamos ¿Por dónde Empezamos? Por dónde Empezamos Vamos a hacer La cocina Vamos a hacer Esto sería Como un armario Sí, claro En el suelo No, pero en el suelo Vendrá esto En plan Mierda Claro En plan Así Pam, pam, pam Vale Ya nos está quedando Muy bonito Como estáis viendo Chavales Todo Muy Muy De puta madre Está quedando esto Vale Como veis Ya tenemos Aquí la cocina Ponemos aquí El microondas Por ejemplo Si quitamos esto así Y ponemos la nevera Chavales Miréis También queda Con esto Y podemos poner aquí Hielo Y de todo No me lo creo Tío Es increíble Aquí podemos poner Salchichas Y esto que es Raukebab Vale Vale Le he dado En microondas Le he dado a start Le he dado No sé Qué cojones Le he dado Pero no funciona Vale Cuchillo Vamos a ver Esto Esto es para cortar Vale A ver chavales Qué más cosas Vamos a poner Algo que No sé Algo que Penga con la cocina Vamos a poner De hecho Un ventilador ¿No? Si pongo Fun Vamos a poner De hecho Aquí un ventilador Como que Le damos Click Derecho Y ya veis Como que Funciona Muy bien Esto Lo que necesitaremos También está Aquí en el comedor Que nos vendría De perlas Voy a poner En plan Así Tres Como que Se está moviendo ¿Sabes? Yo que sé Que queda Como una oficina Chavales Es que esto queda Como una Maldita Oficina A ver Voy a poner Aquí como A ver Vamos por aquí También Una cocina De hecho Voy a poner El lavavajillas Este El lavavajillas El lavavajillas El horno Ponemos Más muebles Hasta aquí Ponemos Tres por aquí Más Adornamos También Esta parte Entonces Quedaría Muy bien Chavales Perfecto Porque Hay otra Otra Joder Que no me salen Las palabras Otro tipo De cocina Por aquí Haríamos Otra cosa Y En esa parte Cocinamos No sé Con todo esto Y aquí tendríamos Solo Nevera Y un micro Lo que pasa Que ahora Acabo de acordarme De una cosa Que se podía poner Y Se me aburró De la mente Tío Es que soy Soy la puta Porque claro Quiero hacerlo Todo a la vez Y no puedo Chavales No puedo Con todo a la vez A ver si lo encuentro yo La verdad que No sé Ni lo que quería poner Pero Una televisión Un mando Sé que era algo De cocina Ah La tostadora To Toaster 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 aquí Ahí estamos La tostadora Chavales La ponemos Aquí Vale Perfecto A ver Chavales Donde ponemos nosotros Una televisión Aquí No tío No queda bien A ver Una televisión Chavales Una televisión La madre Que parió Me parió Ahí estamos La televisión No sé esto Cómo funcionan De los canales Luego lo averiguaremos Vale Pues ya tendríamos La cocina Hecha Chavales De hecho De hecho Vamos a terminar También las ventanitas Como si estáis viendo Le ponemos Un poquito De cristal De estos Transparentes Cuadrecitos ¿No? Porque si no No Mejor ¿No? Vale Ponemos Esto Ahí estamos Chavales Vale Pues ya casi Hemos terminado La casa No sé cuánto Debo dividir De hecho Creo que Esta será La segunda parte De cómo Terminar la cocina ¿Sabes? Porque Porque yo No sé Chavales No sé La verdad Cómo Hacer un vídeo Entero ¿Sabes? Y terminar Esto Porque ¿Queda pegado? Queda pegado Chavales Muy bien Perfecto Tendríamos que Medinar con el salón Con los sofás Y todo lo demás La cocina La cocina Estaría hecha Más o menos Digo yo Claro que Se podría poner Más cosas En plan Una Ultra Cocina Blablabla O adornar También Con una nevera Más aquí Un horno Un horno Y poniendo Cosas Claro Tostadora Blablabla Microondas Yo creo que La cocina Nos ha quedado Bastante bien Se pueden poner Más cosas Pero es que Tengo que Largar el vídeo No sé cuántas horas Para Para mirar todo Y ponerlo todo Así que Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí de momento Madre mía Es que He terminado la casa Es que Solo terminó La cocina Tío Me parece Muy poco No sé Ahora vamos a ver Si Continuamos Tío Lo dejamos aquí O si va Haciendo la casa Pero me va a durar Esto horas y horas Y No me da tiempo Por eso Bueno chicos Pues aquí Dejamos Este vídeo Porque la verdad Se me ha hecho muy tarde Mañana tengo que trabajar Y todo Pero hemos hecho Bastantes cosas Hemos puesto La Alfombra Las luces Algunas paredes Hemos montado La cocina Que me ha quedado Bastante bien Hemos puesto Los ventiladores En el comedor Cuadros Hemos hecho Bastantes cosas Pero Como Ya veis Se me hace Muy largo todo Entonces Tengo que dejar Esto En la segunda parte Entonces Haremos una tercera A lo mejor Una cuarta Tengo que ver Mañana Porque es muy tarde La verdad Os digo Estoy cansado Y mañana voy a hacer La tercera parte Y creo que la final Porque Para que hagamos esto Y No se tío Estas vistas Son la hostia Pero bueno Nada chavales Pues Pues nada chavales Hasta aquí Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Comentadlo Y nos vemos en el próximo video Un saludo chicos Y adiós Chao